¿Qué es Héctor Díaz Polanco? Es diputado local acá del Congreso, aquí en la Ciudad de México. Así que, diputado electo, apenas va a entrar en funciones, así que todavía tenemos que añadir el diputado electo. Así que, Héctor Díaz Polanco, muy buenos días, bienvenido. Uy, tenemos también problemas ahí con Héctor, ¿verdad? Sí, estaba ahí ya presente en imagen, pero parece que algo ocurrió, que se desconectó. Nos dice en el Zoom, si usted seguramente no lo ve, pero bueno, nos está señalando el Zoom que está en proceso de conectarse el audio. Pues, creo que ya está ahí, Héctor. ¿Nos ve? ¿Los escucha, Héctor? Buenos días. Los escucho, los escucho bien, pero no los veo. Muchas gracias. Ah, tienes que activar tu camarita. ¿Ya la activaste, Héctor? Ya está activado. Sí, ya se muteó. Tienes que quitar otra vez el... Ándale, ahí estamos. Este, pues bueno. No los veo. Otra vez quitaste la cámara, Héctor, si pudieras activarla. Ándale. Mira, nosotros te vemos y te escuchamos y la audiencia también. Así que, pues, te damos la más cordial bienvenida. Estás con tu celular, ¿verdad, Héctor? Estoy con mi celular, sí. Ok. ¿Podrías girar tu celular, ponerlo en... Ándale, ahí te tenemos. Mucho mejor. Mucho mejor. Pues, Héctor Díaz Polanco, te saludamos aquí. Alberto Nájar y un servidor, Ernesto Ledesma. Muy buenos días. Bienvenido, Héctor. Encantado, encantado de estar de nuevo con ustedes. Un gusto. Muchas gracias. El gusto es para nosotros. Pues, Héctor Díaz Polanco, pues, se prepara el Partido Morena y se preparan todos los partidos políticos para entrar, precisamente, a hacer sus labores. A partir de este primero de septiembre, Héctor Díaz Polanco. Y, bueno, pues, todo indica. No sé si ya esto ya es definitivo o no. Te preguntaríamos si ya quedas tú como presidente de la mesa directiva en el Congreso de la Ciudad de México, Héctor Díaz Polanco. Esto todavía no se realiza. Se requiere que haya una reunión de los diputados en la primera sesión ordinaria y que allí se haga la elección. Bueno, es muy probable que ocurra lo anunciado en el sentido de proponer mi nombre y que sea electo por los compañeros, dado que Morena tiene mayoría en el Congreso. Sí. Yo espero que, en consecuencia, salga adelante esto. Eso sería un día antes, ¿no?, de que se instale la mesa, la legislatura, el 31 de agosto, según los usos y costumbres. No sé si hay alguna variación. Sí, es exactamente correcto. Ese día se reúne con, presidido por los que se denominan en la normativa, los decanos. Estos conducen la sesión y en esa sesión se hace la selección ya de la presidencia, de la directiva general del Congreso, incluido el presidente, los vicepresidentes, los secretarios. Ya. Héctor Díaz Polanco, ¿cuáles son los desafíos principales? ¿Qué es lo que están trabajando ya esta nueva camada de diputados que van a entrar a operar este próximo 1 de septiembre por el partido Morena? ¿Cuáles son los puntos de agenda principales para lo que resta de este 2021, Héctor Díaz Polanco? Bueno, como sabemos, la Ciudad de México tiene una nueva constitución desde el 2017. Esta constitución hizo cambios fundamentales por lo que hace a la normativa de la ciudad. Ahora, estas innovaciones tienen que reflejarse a su vez en leyes, en leyes reglamentarias. Y el primer trabajo de esta segunda legislatura es terminar este proceso. Eso ya se inició en la legislatura anterior. Tenemos leyes en muchos campos nuevos y se va a continuar y terminar este proceso en esta legislatura. Hay un montón de cambios. Tenemos en manos más de cuatro decenas de iniciativas que vienen de gobierno y tenemos también más de 80 iniciativas que intentan justamente darle término a este proceso. En temas muy importantes como los temas penales, los temas educativos, de movilidad, derechos ciudadanos que hay que seguir ampliando de diversos sectores importantes. De tal manera que la idea es que tengamos cada vez una ciudad más de libertades, más de reconocimiento de derechos, etcétera, etcétera. Y para esto hay que contar con la buena voluntad de todos los sectores representados en el Congreso a fin de trabajar en la mejor armonía, en el mejor entendimiento, respetando los términos democráticos sin que ningún grupo intente imponerse. Desde luego no es la intención de la bancada de Morena. De tal manera que podamos trabajar todos juntos para mejorar las condiciones de la ciudad y para el interés de la ciudadanía. La Ciudad de México, pasado 6 de junio, Héctor, en términos de representación política en lo que se refiere a las alcaldías, pues cambió el rostro, cambió de nuevo. La mitad, casi la mitad de hecho, de los habitantes de la Ciudad de México van a ser gobernados por la oposición al partido en el gobierno. A nivel federal ya anunciaron que van a ser un bloque legislativo en la Cámara de Diputados para oponerse a prácticamente todo. Todo, todo, todo lo que provenga del gobierno federal, ellos están hablando con su agenda muy pizarra, como son ellos en términos de la defensa de institutos electorales, etc. En Ciudad de México también algunos alcaldes han manifestado su intención a oponerse, a simple y sencillamente hacer una especie de bloque y no dejar pasar nada de lo que provenga del gobierno de la Ciudad de México. Y en el Congreso de la Capital es muy previsible que esto ocurra. ¿Cuál es el análisis que tienen ustedes como la bancada mayoritaria de este escenario que viene en los próximos tres años, con una oposición intransigente que simple y sencillamente anuncia desde ahora que no van a dialogar, que van a estar en contra de todo y van a tratar de sabotear y bloquear todo? ¿Cuál es la estrategia del análisis que tiene Héctor? La estrategia es tratar de convencernos de que colaboren en bien de la ciudad. El que se oponga a cambios, transformaciones que son sentidas para la ciudadanía, que son necesarias para el avance de la ciudad, tendrán que cargar con los costos. La gente va a estar observando el comportamiento de los diversos sectores en el Congreso y también en las alcaldías y tomará su determinación. La estrategia nuestra es seguir en el mismo camino de impulsar los cambios beneficiosos para los mexicanos en la Ciudad de México. De tal manera que trataremos por todos los medios de convencernos de que debemos avanzar juntos, que hay que entenderse y que hay que impulsar las transformaciones. No vamos a ser rijosos, no vamos a ser impositivos, vamos a respetar todos los términos que indica el sistema democrático, que les reconocerán todos sus derechos políticos y legislativos, parlamentarios, y actuaremos con mucha responsabilidad y en buenos términos, evistando los encontronazos, las acciones, los gestos rijosos, etcétera, que querrían algunos que asumiéramos. Pero no vamos a caer en esa tentación, vamos a seguir siendo equitibrados y buscando acuerdos. Yo creo que lo vamos a lograr después quizás de algunas escaramuzas. Ya, Héctor Díaz Polanco, permíteme aprovechar que precisamente el papel tan importante que has jugado tú en el Partido Morena, desde su fundación. Pasaron las elecciones, se perdieron varias alcaldías, fue un... pues ahora sí que la pérdida más grande desde, si no mal recuerdo, desde Cuauhtémoc Cárdenas, cuando gobernó la Ciudad de México, cuando todavía el PRD era aquel PRD. Ahora, pues se perdieron varias alcaldías. ¿Cuál es la valoración que tienes tú que sucedió? Y desde el Congreso local, ¿qué piensas que deberían estar impulsando, reformando o mejorando pues para corregir el rumbo por ahí, Héctor Díaz Polanco? Bueno, aquí estás hablando de un proceso en el que el papel determinante lo tiene el partido político, Morena, más que el Congreso. Las tareas del Congreso, por supuesto, pueden contribuir en la medida en que, digamos, el accionar de la bancada de Morena esté a la altura de las necesidades y las aspiraciones de la gente. Pero en términos, digamos, de realizar tareas para modificar los factores que terminaron afectando los resultados, que ya conocemos todos, en la Ciudad de México en particular, recaen básicamente en el partido. Y el partido político, como sabemos, está atravesando por una etapa difícil, complicada, derivada de los procesos que se vivieron en los últimos años y que todavía no se superan. Yo pienso que tenemos claridad sobre un asunto y es que no vamos a salir adelante hasta que logremos una renovación de la dirigencia del partido. Pero que esto se tiene que hacer de acuerdo con un orden, de acuerdo con procesos que no nos conduzcan a los callejones sin salida que nos llevaron en etapas anteriores. Hasta donde tengo conocimiento ya hay un plan general y este plan general debe partir, y partirá, espero, de lo que hay consenso, es el punto fundamental. Necesitamos regresar con la gente, regresar a los comités de base, a los comités protagonistas del cambio verdadero, es su nombre oficial en los estatutos, que es el fundamento popular, la fuerza fundamental de Morena, lo ha sido siempre. Hay que retornar al origen, hay que iniciar un proceso de reorganización total en el país en términos de estos comités de protagonistas, y hay que de nuevo hacerle a la gente el llamado a participar, pero dándole a la gente la seguridad de que van a ser tomados en cuenta. Porque el gran problema que tuvimos durante el proceso electoral, como sabemos, eso es público, es que hubo gran disenso respecto a la manera en que se manejó la cuestión de la selección de los candidatos. Hubo muchos errores. Se dice que, en efecto, el resultado para Morena fue magnífico, y tomaba en cuenta algunos grandes logros, como por ejemplo, lo que hace a las gubernaturas. 11 de 15 es un resultado formidable, sin duda alguna, y en otros niveles. Hubo también pérdidas. Pero yo creo que no se puede decir que se consiguieron estos resultados por el buen desempeño de la dirección del partido, sino probablemente pese a ese desempeño. Así que ese desempeño es la clave, y para eso necesitamos transformar las prácticas del partido. Hay una propuesta y un plan que está en desarrollo, y que esperemos que en poco tiempo empecemos a tener resultados. Probablemente haya reuniones de algunos órganos claves que hace tiempo que no se reúnen, como por ejemplo el Consejo Nacional, que es, por decirlo así, el parlamento del partido, es un órgano muy importante, para discutir las propuestas, definirlas, afinarlas, y empezar a ponerlas en práctica lo antes posible. Si esto ocurre, yo soy optimista en términos de que podremos salir del bache en que estamos. ¿Y ustedes realmente creen, Héctor, que esto va a ocurrir? Porque no ha habido hasta ahora un ejercicio de autocrítica, al menos no en términos públicos, de lo que sucedió antes de la elección del 6 de junio. Hubo muchas críticas sobre la poca transparencia, por ejemplo, de las famosas encuestas para designar candidatos. Los que integran la Cámara de Diputados Federal, pues son los que resultaron de estas encuestas, de ese proceso del que se sabe poco, que son muy escanos, algunos dicen hacia Mario Delgado. No son pocos los que hablan de un alineamiento de la dirigencia de Morena hacia los intereses en favor de un posible candidato. Bueno, ya lo dijo, que él quiere ser candidato, Marcelo Ebrard, en 2024. ¿En este escenario ven ustedes realmente posible que exista un ejercicio franco y necesario, por supuesto, de autocrítica, pero sobre todo de corregir el rumbo? Bueno, quizás en efecto tienes toda la razón en el sentido de que esa autocrítica no se ha realizado hacia afuera, pero sí ha habido análisis crítico al interior, sobre todo de parte de la gente, de parte de las bases del partido. De tal manera que, en efecto, creo que es una magnífica idea, es una buena idea proponer que esta autocrítica también se haga hacia afuera en el momento adecuado, espero que sea pronto. Pero lo fundamental es que se inicie el proceso interno de reconstitución, de rescate de Morena, en términos, digamos, de lograr de nuevo la participación de la gente, que se ha alejado en ciertas zonas del país, que están a disgusto, que no están satisfechas con la manera en que se condujeron las cosas, de tal manera que, en efecto, se pueda ir reconstituyendo el tejido político al interior del partido. Yo creo que se puede hacer, se puede hacer porque hay claridad en que es hacerlo o ir directo hacia problemas cada vez más complejos, internos, de tal modo que yo tengo la esperanza de que muy pronto se haga la primera convocatoria para un Consejo Nacional que empiece a analizar los caminos que debemos tomar. Ya, me quedo pensando también, Héctor Díaz Polanco, en esta parte de la reconstrucción de Morena. Me tocó ir a un evento que se hizo ahí en el Hemiciclo, a Juárez, donde Mario Delgado concentró a todos los diputados electos y algunos candidatos electos para las alcaldías. Y en ningún momento se mencionó los que no fueron electos y que les tocó vivir un abandono que nosotros estuvimos monitoreando por parte de la dirigencia y que nos parece que también es un elemento que tal vez podría ser importante. No sé si el partido Morena, tú que estás tan cercano a los procesos también internos, no sé si el partido Morena ha contemplado eso porque vimos como pues varias candidatas, candidatos a diputaciones, a algunas alcaldías, pues les mandaron el presupuesto ya muy tarde, no el adecuado, no había el respaldo que esperaban por los candidatos y las candidatas. Ese es por un lado. Y vuelvo a colocarte esta pregunta que te decía hace un rato. ¿Cuál es el papel? Porque de pronto pareciera que el Congreso, es decir, las legislaturas de cada partido político, los legisladores, pues no tuvieran nada que ver en un proceso interno de reconstitución y de pronto veíamos que faltaba articulación también en esa parte. No sé si tú que ahora estarás en la mesa directiva, presidiendo la mesa directiva, estás pensando en tu partido, viendo estas otras posibilidades de cómo rearticularse. Sí, yo pienso que hay una tradición ya en Morena de participación de los legisladores en el proceso interno. Creo que esta vez no se hizo bien en el proceso anterior y que eso hay que enmendarlo. De hecho, ya hay interés en el grupo de Morena en el Congreso de ponerse al día en los procesos internos, siguiendo el partido en el ánimo de contribuir, participar positivamente. Eso debe hacerse en términos generales. Pero lo fundamental es cambiarlas, los procesos, cambiar los comportamientos. Es decir, no se pueden repetir las cosas que vimos en la etapa electoral anterior. Se requiere volver a los principios, volver a los criterios fundamentales, fundacionales del partido. Y para esto se requiere ir preparando las condiciones no solo para mejorar las bases organizativas del partido, sino para preparar el proceso de renovación interna. No se puede estar redando largas a este proceso, porque en el ínterin siguen cometiendo errores que pueden resultar negativos. Recientemente se hizo una selección de nuevos compañeros para ocupar puestos en el Comité Ejecutivo Nacional, a raíz de que algunos de ellos, por ejemplo, resultaron electos para cargos legislativos federales o locales, etc. Y se realizó mediante un procedimiento interno que no es totalmente apegado al Estatuto. Ese órgano, el Comité Ejecutivo Nacional, según el Estatuto, solo puede ser electo por el Congreso Nacional una vez que eligió el Consejo Nacional, entre sus miembros. De tal manera que este no fue un procedimiento, digamos, ortodoxo, en términos estatutarios. Y así por el estilo, se están incurriendo nuevos problemas en la medida en que no se avanza suficiente en la búsqueda de salidas estatutarias. El Estatuto está sufriendo un embate muy fuerte en la medida en que se empantana el proceso. Se cometen algunas acciones no estatutarias y eso conduce a aplicar otras y así se va en una especie de cadena interminable. Hay que poner término a esto. Hay que definir un proceso consensado con todos los sectores del partido. Hay que llamar a la gente a participar, hacer que participe y, sobre todo, escuchar sus puntos de vista, tomarlos en cuenta e incluirlos en los procesos de cambio. Dos preguntas, Héctor, si me permite. Una relativa a este proceso que habla, del que conversamos en estos momentos. ¿Hay algún plazo para que esta reflexión, estos movimientos al interior de Morena a nivel nacional, a dirigencia nacional, se lleve a cabo? Porque ya pasaron tres años y todavía no se puede concretar, tres años de gobierno y que están ya prácticamente, que consiguieron pues el objetivo principal de cualquier partido político que es gobernar un país. Y no se tiene todavía una dirigencia que se pueda decir que sea, que tenga toda la estabilidad y todo el respaldo necesario para un proyecto de esta naturaleza. ¿Hay algún plazo para que este proceso se empiece y se termine? Y en el caso específico de Ciudad de México también hay muchísimas críticas en el escenario, otra vez por el resultado que se dio el 6 de junio. No son pocos los que hablan de Fuego Amigo por parte del senador Ricardo Monreal específicamente, y otros hablan simplemente de que los comités de base de cada alcaldía decidieron pues no salir, no convocar, no hacer su trabajo. Estas dos reflexiones, Héctor, por favor. Sí, tienes toda la razón, Alberto. Ha habido un largo, casi interminable invierno político en el partido. Siento que está empezando a cambiar en el sentido de que, si bien ya no están establecidos los prazos precisos, hay ya la determinación de empezar a aplicar el plan general de reconstitución. Yo espero que no en mucho tiempo se dé el primer paso de convocar a un consejo nacional y que empezarán a aplicarse los procesos en la base, en territorio, y que se precisen los términos en que se realizarán las asambleas o las fórmulas que se adopten, en su caso, debido a que la pandemia me parece que va un poco para largo y que fue lo que nos complicó las cosas en la estapa anterior. También hay que recordarlo. De tal manera que se puedan empezar a hacer las asambleas que marca el estatuto en los nuevos términos y que se haga el Congreso Nacional para elegir la nueva dirección del partido. Estoy de acuerdo contigo en que no debe dársele demasiado larga esto. Y hay una gran presión para que así sea. Me parece que incluso el término anunciado antes de llegar a este preacuerdo para la renovación de la dirección es muy largo, hasta 2023. Es mucho tiempo. Se requiere acortar estos plazos, entrar en otra dinámica y ya salir de este impasse terrible que ha tenido un gran costo para el partido. Es un partido que merece mejor suerte. Y no lo ha tenido en los últimos tiempos por, hay que decirlo claramente, errores internos, de errores de conducción. Y porque se ha introducido en el partido un estilo de hacer política que no es, por llamarlo así, el estilo morena de hacer política. El estilo morena de hacer política que nos enseñó en su práctica Andrés Manuel López Obrador cuando fue el dirigente y estuvo al frente del partido. Y antes del movimiento, el de que todos los asuntos terminaban involucrando a las gentes, involucrando a los militantes. De tal manera que esto garantizaba el éxito. Yo he recordado hace poco el llamado que se hizo para recolectar los dos millones de firmas que eran necesarias para pedir la consulta respecto al asunto energético. Esto se hizo con un éxito bárbaro porque se llamó a la gente. De tal manera que no se reunieron los dos millones de firmas, sino tres millones de firmas. Además, esto fue muy importante porque en este proceso se terminó de consolidar la extensión de morena entre la población y un proceso organizativo que fue fundamental para los momentos que vinieron después. De tal manera que algo así debe repetirse. Una especie de gran movimiento que mueva a las bases en términos de un nuevo acuerdo, un acuerdo político de rescate de Morena. Ya. Héctor Díaz Polanco, regresando un poco ya a lo que viene siendo esta nueva legislatura ya con ustedes. Bueno, gracias a ustedes. ¿Qué seguimos teniendo acá en la ciudad? Sí, hemos platicado en alguna ocasión con la jefa de gobierno, quien tiene un conjunto de ideas bastante innovadoras sobre algunos asuntos, incluyendo el tema que señalas. Yo creo que hasta ahora el proceso en la Ciudad de México se ha caracterizado justamente por este sello innovador y por una acción casi frenética en términos de lograr cambios, sobre todo en el campo de la movilidad, en el campo medioambiental, etcétera, que son fundamentales para una ciudad con estas características. Esto va a continuar y se están haciendo un número muy alto de propuestas que van a ser muy interesantes y que van a tener cierto impacto importante. No puedo hablar de esto porque son procesos que todavía están en maduración, pero por poner un ejemplo rápido y que es relativamente sencillo de entender, modificaciones que, aunque puedan ser muy precisas, van a tener un gran impacto. Por ejemplo, el hecho de que cuando se trate de delitos como el de violación, etcétera, cuando se trata de víctimas menores de edad, estos delitos no prescriban. De tal manera que esto dará unas garantías a las víctimas de extraordinaria importancia. Yo creo que cambios de este tipo van a tener un gran efecto positivo en la Ciudad de México. Tenemos esta lista con estas propuestas, estos documentos que contienen propuestas de cambio y que estamos estudiando y que de manera inmediata vamos a empezar a ponerlas en práctica en el proceso legislativo a fin de terminar de aprobarlas y que se expiran para bien de la ciudadanía. Yo creo que vamos a trabajar bien con la jefa de gobierno porque es una funcionaria pública muy responsable, muy aplicada, muy pensando en los intereses de la ciudad, de tal manera que creo que va a ser una relación extraordinariamente buena y que vamos a avanzar. El grupo es un grupo estupendo de legisladores, son compañeros, la mayoría de ellos con trabajo en los territorios, se va a poner mucho énfasis en esto, y que ya tienen experiencia legislativa, de tal manera que no son tampoco improvisados en ese terreno. Y en general todos tienen una vasta experiencia en el trabajo en el partido y fuera del partido, el trabajo político, el trabajo con los movimientos sociales con los que se procurará una mayor cercanía, o reconducir o restablecer las relaciones que se malograron o se perdieron o que terminaron debilitadas, de tal manera que podamos contar con el apoyo de todos los sectores que se han organizado para reclamar por sus premedicaciones particulares, que son numerosos en la ciudad y muy importantes. Uno de los enemigos principales de la izquierda en México, antes el PRD, ahora Morena, y es mi última pregunta, Héctor, para ir cerrando esta conversación que de mi parte le agradezco. Bueno, pues uno de los principales enemigos es el fuego, ahora sí que el fuego amigo. Alguien decía en su momento que el principal enemigo de un PRDista, pues era otro PRDista. En Morena, ahí algunos, esa tendencia se ha heredado en algunos espacios. Los próximos tres años son de definición, no solamente en lo que se refiere a consolidar el trabajo político en Ciudad de México y el trabajo administrativo, sino también ya se acercan los tiempos del siguiente periodo de gobierno. ¿Cómo evitar que esta tradición, esta costumbre de pensar primero por los intereses particulares de muchos militantes de la izquierda, no solamente en Morena, sino también en otros espacios, vaya a ser una especie de dique para el trabajo de esta legislatura que va a iniciar? Sí tomamos en cuenta, por supuesto, que la jefa de gobierno, Claudio Sheinbaum, pues ha sido mencionada desde hace tres años como una posible sucesora del actual presidente López Obrador. Aunque el trabajo del Congreso de Ciudad de México, el trabajo administrativo sea otro, es muy difícil en México y en general en el mundo, escaparse también de estos terrenos de la política electoral, del aspiracionismo sucesorio. Héctor, ¿cuáles serían, qué están pensando, cómo le van a hacer para blindarse de este procedimiento que pues hacía ocurrido casi toda la vida en la historia mexicana? Sí, bueno, yo espero que hagamos política en su máxima expresión y esto no incluye esta política de acciones o grupos. No he notado en los trabajos que hemos hecho hasta ahora de los diputados electos problemas en ese sentido. Creo que se va a trabajar con un sentido político de bastante altura, en términos de no participar en los jaloneos políticos de cada grupo de interés que se va a presentar sin duda también en la ciudad. Yo espero que eso no pase. Yo espero que trabajemos por la ciudad con independencia de los grupos. Y también espero que la cuestión de los grupos se vaya definiendo muy rápidamente en los próximos meses y años y que desaparezca esto como un problema fundamental no solo en las ciudades de México, sino en Calvary. Yo creo que esto no va a durar en ser definido con cierta claridad en términos de que cada sector sepa qué tipo de actividad debe realizar en lo que queda de este sexenio y de qué forma. De modo que no perturbe lo que es más importante, que es garantizar que el país siga avanzando, que las transformaciones continúen. Y la garantía de que esto ocurra también está enraizada en la manera en que el partido vaya avanzando. Para conectar con el tema anterior, la experiencia universal, y particularmente la experiencia latinoamericana, ha demostrado claramente que en términos de continuidad la garantía de un proyecto es el partido político. Y al despreciar el papel del partido político es un error garrafal que ha conducido a tropezones muy fuertes en los procesos latinoamericanos. Y podría pasar lo mismo en México si no le ponemos atención a esto. A su vez, este proceso, en la medida en que se resuelva bien, va a tener impacto positivo en todos los ámbitos, incluyendo, por ejemplo, el ámbito legislativo en la Ciudad de México y otros estados de la República, otras entidades de la República y a nivel nacional. De tal manera que yo espero que no entremos en un proceso de lucha fratricida intentando empujar simpatías políticas. Y que esto no va a ocurrir porque la experiencia que tienen los miembros de esta legislatura es una experiencia muy ascendrada, muy larga, que no creo que permitan caer en este proceso. Me parece que ayuda también a que esto ocurra el propio talante de la jefa de gobierno. La jefa de gobierno, se lo he escuchado varias veces, insiste y predica que hay que aplicarse al trabajo para el que fueron seleccionadas por la población. Ella fue electa para trabajar por la ciudadanía de la Ciudad de México. Y a eso se ha estado aplicando claramente. Espero que siga en esa misma línea que apoyamos plenamente. Ya, pues Héctor Díaz Polanco, te queremos agradecer que nos hayas acompañado pues en este preámbulo y en este preludio de lo que se avecina con la nueva legislatura en la que te toca presidir la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México. Así que pues pensando en las y los mexicanos que habitamos acá en esta ciudad, pues ojalá puedan hacer bien su trabajo. Héctor Díaz Polanco, y ahí te estaremos molestando de vez en vez para ir dando seguimiento a los trabajos legislativos que estarán desempeñando ustedes en esta nueva legislatura. Muchas gracias. Claro que sí, Ernesto. Mucho gusto, Alberto. Encantado de estar con ustedes. Gracias. Gracias, Héctor. Gracias. Mucha suerte. Gracias. 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 Gracias.